Hoy me voy con una loca, porque yo quiero rumbear. Hoy no le paramos a nada, trae la juca y vaso, porque me boten del trabajo, porque no me voy a cortar. Otro Álvarez, oye, oye. One One Chin, báilame un chin, tú sabes que yo quiero de eso pa' mí. Si te pones fresca, te doy tu quilín, con un par de mojitos se pone rulín. Mucho desacato, trae una amiguita que nosotros somos dos. A ella le gustó como el potro le dio, le di con el One One Chin y con esto se amarró. Estoy loco, estoy loco, y más loca tú estás con el potro. Todo lo que tengo encima lo exploto, te lleno de prenda aunque no te conozco. Hoy yo no quiero una loca, quiero cuatro pa' rumbear. Hoy yo me quiero embriagá, tráeme ron en paso con que te bote del trabajo, porque no me voy a tocar. Muah. One One Chin, Changa la que tum tum, One One Chin, Changa la que tum tum. One One Chin, Changa la que tum tum, One One Chin, Changa la que tum tum. One One Chin, Changa la que tum, One One Chin, Changa la que tum. Dime quién aguanta eso, uno pone de todo y tú no pone un peso. Ponte pa' mí que pa' ti estoy puesto, yo me desacato aunque caiga preso. No tengo crisis, pásame eso, yo sé que quieres de mi aderezo. Es por ti que yo me emborracho y después tú me dices que soy un necio, ay. Hoy me voy como una loca, porque yo quiero rumbear. Hoy nos reparamos ahora, trae la juca y vaso porque me bote del trabajo, porque no me voy a cortar. Ya, Ya, Este es Crazy Design, ¡Y ya tú sabes ¿Qué es loca? Ay, con el Potro Álvarez, Discúlpeme señorita, pero yo soy el potro de Venezuela R.B. en la vaina Víctor Gorra El negro, el hit mundial Ay, Jean Paula Dime Coco Jopito Crazy Design R.D. en la casa Venezuela es tuya, hermano Los turistas Esto se fue lejos Los turistas Los turistas Los turistas Los turistas Quang, quang